Hola, bienvenidos a una nueva edición del Magazine Sirpo a mi País, en el que les contamos las noticias más destacadas de la semana. Llega la estrategia Cércate. Desde Función Pública, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, estamos en todos los preparativos de la gran estrategia Cércate, que se llevará a cabo el próximo 21 y 22 de octubre en Tumaco, Nariño. Esta estrategia es un espacio de diálogo en el que queremos escuchar a la comunidad, escuchar sus propuestas y sus necesidades, y además, en esta estrategia, los habitantes de Tumaco, de la subregión pacífico y frontera nariñense, podrán hacer sus trámites con más de 20 entidades del Estado colombiano. Esto es lo que dice Alexander Cardona, líder de la estrategia Cércate. Comunidad de Tumaco, este 21 y 22 de octubre, llega el Departamento Administrativo de la Función Pública con la estrategia Cércate. Junto con 26 entidades, estaremos en un diálogo continuo y permanente en el Centro Integral de Servicios. Allí nos reuniremos como comunidad e intentaremos resolver problemas de trámites. Este es un espacio de diálogo y escucha, de participación incluyente, donde todos y todas vayamos construyendo escenarios propios para la paz. Recordemos que nuestra intención es hacer de Tumaco un motor de paz. Los invito de nuevo, 21 y 22, todos y todas, en la estrategia Cércate desde la Función Pública. Función Pública presentó ABC para declaraciones de bienes, renta y registro de conflictos de intereses para funcionarios nuevos y salientes. Hoy, en 15 segundos con Pili, nos acompaña Leonardo Sánchez para contarnos al respecto. ¿Quiénes deben reportar, registrar y publicar sus declaraciones de bienes y rentas y conflictos de intereses? Están determinadas por la Ley 2013 y esta ordena que lo deben hacer los servidores públicos electos mediante voto popular, todos los servidores públicos de nivel directivo en el Estado y los contratistas descritos en la circular número 100-019 de Función Pública. ¿Cuándo deben hacerlo? Al ingreso y al retiro de la Función Pública para los contratistas y en el momento de la vinculación y desvinculación para los servidores públicos. Pero además, se debe actualizar esta información cada año, dentro de los dos meses siguientes a cuando se produzca cualquier cambio en la información de esa declaración y dentro del mes siguiente a cuando se produzca o cuando se haga la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios ante la DIAN. ¿Qué pasa si no se hace el reporte? En caso de no hacer esta declaración, pues esto acarreará las consecuencias disciplinarias establecidas en el Código Único Disciplinario y para lo cual la Procuraduría General de la Nación podrá adelantar las sanciones que correspondan. ¿Para qué se utiliza esta información? Esta información es utilizada con fines de control social por parte de los entes de control, los medios de comunicación, las organizaciones y la ciudadanía en general. Adicionalmente, las entidades deben utilizar esta información para hacer la gestión de conflictos de intereses. Hoy en La Cosa Pública les tenemos una radiografía completa del trabajo virtual en el Estado colombiano. La Dirección de Empleo Público reveló que con un reporte de 250 entidades y a corte del 7 de julio del 2022, el total de servidores públicos que elaboran en trabajo virtual es de 20.747. El trabajo virtual se divide en tres figuras distintas, cada una con características particulares. Teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. De acuerdo con Francisco Camargo, Director de Empleo Público, en trabajo remoto hay 1.652 servidores, trabajo en casa 8.229 y teletrabajo 10.866. El teletrabajo es una modalidad que se realiza en una ubicación alejada de una oficina y es facilitado por tecnologías que hacen posible esta separación. El trabajo en casa es una forma de prestación de servicio que se habilitó para casos de emergencia, como la pandemia por COVID-19 y es temporal. Por último, el trabajo remoto se efectúa de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con reconocimiento de derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo. Esto fue todo, nos vemos la próxima semana con más noticias en el magazine Sirva Mi País. ¡Suscríbete al canal!